Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón Que se escuchen nuestras voces, santos, santos Están haciendo una nueva ilusión De luchar, tratando de estar mejor De lograr con mucho esfuerzo, coraje y corazón Que florezca en el desierto un grito de campeón Y yo también quiero tener Verde y blanco el corazón Esté lerdo Durango y pasando por Torreón En Gómez Palacio se oye santos campeón Anfield Palacio se oye santos Bailly va a pegar de derecho y Iser eccentrico Un turno Un turno ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a los penales! ¿Qué puede la juego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!